Hola, hola, Rosemary Tapia, su escritora. Les dije que les iba a grabar tres videos cortos sobre mi novela más reciente ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Este es el segundo video. Adentrarse en el emocionante escenario de una campaña electoral bajo presión de poderosos opositores. Observa cómo se resguarda cada voto. ¿Cómo se atraviesa el país para demostrar que aún estamos a tiempo de evitar el desastre? Necesitamos inyectar optimismo en nuestras venas y unir fuerzas para cambiar una realidad que nos oprime, que nos duele. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Los personajes que enfrentan persecución, injusticia, han sido encarcelados injustamente. Se les dio por culpable, pero emergen listos para el combate final. No se rinden, luchan para alcanzar sus ideales y buscan ayuda con la humildad de reconocer que solo no pueden. Justo sufre el candidato opositor, sufre un ataque que lo deja incapacitado, pero demuestra humildad y nobleza al seleccionar a un sucesor. A pesar de prepararse durante años para la presidencia, un disparo lo deja mal herido. En su elección busca a alguien superior, un hombre en sintonía con el sufrimiento del pueblo, resistente ante la tortura y humillaciones, pero siempre en pie. No importa cuánto intenten derribarlo, se mantiene firme. Este es el líder que necesita nuestro país. Descubre en esta apasionante historia, qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Cómo el pueblo tiene la capacidad de discernir la diferencia entre un mal candidato y uno bueno. La respuesta yace en la cautivadora novela que desentraña la complejidad de la política y la esperanza que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Descúbrelo ahora.